Vamos a utilizar un huevo de godorni y pues vamos a ver el efecto, el efecto que tiene este tipo de pirotecnia. Imagínate en una persona. Y claro, son solo experimentos que le estamos presentando aquí en Código 7. Continuamos con esta emisión especial pensada en el cierre del año. Mientras muchos están con la idea de la fiesta, de las celebraciones, le añaden bastantes personas este elemento de la pólvora, de estarla quemando y esto termina en situaciones muy complejas. Por ejemplo, puede ser hasta la pérdida de la visión. Eso es algo que se nos ha advertido, que es de los sentidos más delicados, es el riesgo tan grande que podemos tener. Quisiéramos preguntarles tanto al comandante del Corpo de Bomberos, así como al titular de Protección Civil en la capital potosina. ¿Qué tanto elevan las atenciones o qué tanto están también una tras otra de las llamadas de las personas que requieren su intervención durante la temporada y que influye la quema de pirotecnia? Bueno, te diría que lamentablemente nosotros para el día 31, bueno, el día 30 no es tanto la cantidad de llamadas como lo tenemos el día 31, pero lamentablemente como se permite la compra y la venta de la juguetería pirotecnia el día 31. Entonces, las incidencias para nosotros casi se nos triplican en cuanto a los incendios originados porque las están quemando la juguetería en el patio de la casa, pues las están quemando en la calle o lo queman en un terreno baldío y muchos de esos van, esas, yo les digo que muchos del problema que tienen los cohetes muchas veces es la mecha más larga. Entonces, cuando están tronando o prenden su cohete, entonces esa mecha que saltó al momento que tronó el cohete, cae sobre el zacate, sobre el paso, cae dentro de los automóviles porque también se ha quemado o cae dentro de una fábrica, de un comercio dentro de la casa y se genera el incendio. El día 31, el día 31 podemos hablar que lamentablemente se nos triplica el trabajo y podemos llegar a tener hasta 100 llamadas al día. El año pasado nosotros cerramos con 75 servicios, de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, nada más en ese preámbulo, 75 llamadas para atender incendios en terrenos baldíos, en casas habitaciones, en comercios y también se presentaron dos siniestros en lugares donde se dedican a la recolección de residuos industriales. Entonces, son días muy pesados que tiene el Cuerpo de Bomberos durante este cierre de año y bueno, todos originados tan simple y sencillamente por el gusto o el deseo de quemar su dinero haciendo truenos o prendiendo su juguetería peloteña. Y lamentablemente ya posteriormente vienen las angustias y viene el dolor de cabeza porque en alguno de esos casos viene la contrademanda, quisimos tronar un cohete o quisimos ver el ruido que se generaba, cuando yo siento que la diversión que debemos de sentir nosotros al final del año es que le debemos dar gracias a la vida de que pudimos concluir el año y que podemos tenerlo mejor junto a la unión de la familia y no que tuvimos lamentablemente accidentes, pérdidas de nuestras propiedades o muchas veces hasta lesiones y pérdidas de la vida humana de nuestros familiares. Así es, y porque ya no solamente se trata de nosotros si somos egoístas, se trata de que también se pone en riesgo a quienes nos están ayudando, a quienes nos extienden la mano, entonces nos hace bien sencillo, bueno, intervengan y solucionenos el problema, ¿no? Aquí tenemos un incendio, aquí se complicó la situación, híjole, pues se me pasó yo, quemé este cohete y ahora ayúdenos. Y si no lo hacen, entonces sí nos vamos a enojar, sí nos vamos a quejar cuando nosotros propiciamos todo este daño. Titular de Protección Civil, por favor, también coméntenos por qué se ha llevado y de manera conjunta, como ya lo han explicado, toda una capacitación, una coordinación entre diferentes órganos gubernamentales, pero reiterar ahorita que estamos a punto de culminar 2022, entonces, ¿cuánta es la mercancía permitida? Lo que se puede estar teniendo en exhibición. Y también, ¿qué pasa en casos? Porque sí se han registrado los casos de aquellos vendedores que la tienen almacenada, que la tienen en algún vehículo, que esto implica la intervención incluso de más autoridades que presten atención de una manera enérgica. Así es. Sí, efectivamente, el programa implica la coordinación de diferentes dependencias y cada quien en el ámbito de nuestra competencia estamos actuando. Se le está otorgando los permisos de la venta de la pirotecnia por parte de la Dirección de Comercio de los ambulantes y la autorización que se tiene solamente es de 10 kilos de pirotecnia menor a la vista. Sí, efectivamente, Pablo, usted tiene razón. Hemos encontrado durante los diferentes años que tienen almacenada pirotecnia en las cajuelas de los vehículos o bien llaman por teléfono y se acerca a un vehículo y les baja este material de lo que están solicitando. En lo particular, yo he tenido la experiencia, vestimos de manera civil, de manera normal, y en ese momento nos acercamos a los puestos de cuetes para ver cómo se está manejando y manipulando. Y a mí me ha tocado ver, personalmente, cómo las personas adultas llegan y les dicen oye, quiero un cuete pero que trene, que se sienta, que se oiga. Y en algún momento, una anécdota que me llamó mucho la atención es que estaba una abuelita porque dijo yo quiero unos cuetes para mi nieto. Entendemos que esa es la tradición, pero estamos poniendo en riesgo precisamente la integridad física. Y bueno, ahorita hablamos con el comandante Valente que está haciendo mención de los daños materiales, pero ¿qué pasa con los daños físicos a las personas donde ya no tienen en algún momento la remediación o bien si la pudiera tener, también es costosa? Yo voy a quitar un lado el aspecto material económico, voy a hablar del aspecto salud y voy a hablar del aspecto psicológico, que eso ya no vuelve a recuperar. Es decir, ahorita estábamos viendo precisamente en las gráficas que ustedes estaban presentando, cuando se pierde una falange, un dedo, ya no está completo nuestro organismo y ahí comienza una reacción diferente de tipo psicológico porque ya no puede tener las mismas actividades que tenía antes, tan simple como de tener un lápiz o de tener una pluma para poder escribir y que tendrá que tener una educación especial para poderlo hacer. Y ahí es donde vemos en un niño que comienza a tener frustraciones y donde vemos a la madre o al padre o al tío que se sienten mal de ver esa situación y ese avance que se tiene en ese sentido. Desde luego caeremos después en lo que sería la costumbre de que bueno, ya me adapté a esta situación y adelante. Ese es un tema. La otra cosa que tienen que pensar o tenemos que pensar es que en el momento en que nosotros manipulamos este tipo de producto, va a ser un inicio de temperatura muy alto, arriba de los 500, 600 grados y que las ropas que hoy en día se utilizan o utilizamos, la mayoría es de material sintético, de producto sintético, las chamares y demás. Eso lo que va a pasar es que con la temperatura tan alta se va a fundir y se va a dirigir a nuestro cuerpo y va a generar quemaduras fuertes de primero, segundo, tercer grado y que tendrán que darse atención muy especial con especialistas, médicos especialistas para volver a recuperar por las ciertas condiciones y donde vemos que perdemos elasticidad y muchas cosas. Ese es desde el punto de vista de daño a la salud. Estamos hablando del daño psicológico que también nos produce y vamos a ir más adelante, el daño material como estamos mencionando. Pero no olvidemos que hay otros factores que hay que considerar. El daño ambiental, aunque digan que no, es una combustión y donde se genera precisamente esa generación de gases, lo vamos a ver en otras ocasiones, donde tenemos un gran impacto ambiental por los gases que están generando y el efecto invernadero y gases y generaciones de esto. Y la otra situación que también estamos observando es que si nuestro vecino tiene un hijo que tenga un problema de autismo, por dar un ejemplo, o bien si tenemos a nuestras mascotas que también sufren con esto, entonces sí hay una serie de condiciones encadenadas al uso y al manejo de la pirotecnia. Habrá quien diga, es que a mí los animalitos no me interesan, ¿verdad? No, son parte de nuestro medio ambiente. Hay que tomar en consideración que hay personas que ya están solas y que la mascota es su compañía y le duele cuando sufre esta compañía. Entonces yo creo que esta es una suma de entendimiento de lo que podemos ocasionar y generar con todo esto. Yo creo que si nos sumamos a este esfuerzo podríamos salir bien este fin de año, evitar tantos accidentes como hace y destaca el comandante Benavente, porque hay que tomar en cuenta ahora en ese sentido que se están perdiendo recursos materiales. Ok, se aplican todo lo que sea necesario, pero se están perdiendo recursos materiales en los propios dueños de las casas, habitaciones, edificios, o bien de los recursos que bomberos tienen que generar para poder atender esa emergencia. y son cosas que si el cuente costó 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, comparado con el mover una unidad de bomberos, estamos hablando de condiciones totalmente desproporcionadas. Entonces, son situaciones que debemos nosotros como ciudadanos tener la conciencia de lo que podemos y estamos generando. Y ahí es donde entramos nosotros en lo que es la cultura de la autoprotección y de lo que es la protección civil. Y estos son temas muy importantes porque, recuérdenlo, nos prestan todo el servicio, hay gran disposición de las autoridades, de los cuerpos de rescate, claro, siempre tienen la disponibilidad, pero, ¿por qué nosotros provocarlo? ¿Por qué nosotros ocasionarle daño al resto de la gente, como han dicho al resto de los seres vivos? ¿Por qué tener esta idea de que si no hay cohetes pues no hay celebración? La fiesta no tendría que ser así. Es más, ya hemos platicado en el código 7 previo, nos referíamos a un periodo de reflexión que es muy diferente, pero a nosotros nos gusta, nos gusta hacer las cosas de seguir este camino donde nos dicen ¿a qué riesgo? Bueno, yo me voy a ir por ahí. Pueden enviarnos sus mensajes porque posteriormente se los estaremos haciendo llegar a nuestros invitados especiales en código 7. Ya sabe que está disponible el servicio de mensajería WhatsApp 44 48 47 14 58 y tendremos más, seguiremos hablando acerca de este cierre de 2022 y la quema de piratecnia no le cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!